Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida una vez más a este Bienestar Único, que su casa es OVM Radio, la primera, y quiere venir hoy día con un tema muy especial, como siempre, para edificar a este maravilloso ser que somos nosotros los seres humanos. Creo que cada uno de nosotros debe verse como único. Por eso este Bienestar Único quiere darle a su armonía, a su ser, a esa persona que cada día se levanta, que gracias a Dios tiene la oportunidad de despertar, porque hay muchos que no lo logran, y que gracias a Dios tenemos esta oportunidad de estar vivos y poder disfrutar esta vida, que nos da muchas cosas, y entre esas, esta oportunidad de tener una relación con el Creador. Y esta relación se logra a través de la oración. Yo creo que es necesario que nosotros tomemos en cuenta esta palabra que se llama oración, pero más que todo, debiéramos definirla como que es una conversación con Dios. Pero esta conversación, muchas veces nosotros la llevamos a solamente pedir, y pedir, y pedir, y dejarle saber al Creador todas esas cosas que nosotros queremos, que necesitamos, que nos angustian. Pero usualmente nosotros vamos con angustia a Él. Y esta vez quiero hacerles llegar el mensaje de que nosotros no solamente cuando estamos angustiados podemos hablar con el Creador, o podemos dejarle saber nuestras necesidades o nuestros conflictos, sino que en todo momento usted puede estar hablando con Dios. Él está dispuesto a escucharlo, y de hecho es que lo deja por escrito. Él nos dice en su escritura, en su palabra, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. El Creador nos ha dicho que podemos tener esta relación, y esta relación necesita ser íntima. Por eso mismo es que Él está dispuesto a darse a conocer, y que usted tenga la inquietud de saber quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Él, qué no le gusta. Creo que nosotros, Él quiere, siendo el Creador, Él ha querido que nosotros tengamos una relación íntima con Él, donde usted pueda ser sincero, pueda ser realmente usted mismo con Él. Y es así como he podido identificar y he podido ver que parte de esta relación es como la de un padre. Y un padre que quiere que sus hijos le obedezcan, porque un padre, ¿Quién de nosotros como padre, yo siendo mamá, no he querido lo bueno, lo mejor para mis hijos? Y Él lo dice también, si ustedes, siendo padres, han dado buenas cosas a sus hijos, cuánto más Dios que es bueno, Él les va a saber dar lo mejor. Y creo que esa es la parte que nosotros como seres humanos necesitamos entender, que hay un Creador maravilloso, que nos ama, que nos lo dice constantemente, de hecho es, Él es el Creador de todo, y todo lo que usted ve, y todo lo que usted aprecia con sus ojos, o toca, todo ha sido creado por Dios. Y creo que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Y si Él quiere esa relación con nosotros, tomémoslo en cuenta. Él quiere que usted sea usted con Él. Cada uno de nosotros tiene algo para dar, algo que Él puso, porque cada uno de nosotros es como una piececita de puzzle en este gigantesco mundo, donde nosotros podemos dar de lo mejor que nosotros mismos podemos escoger, porque esa es otra virtud que Dios nos ha dado, nos ha dado la oportunidad de escoger. Y Él nos dice, te pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Entonces, el bien y el mal, escoge, y después te dice, escoge el bien. O sea, como quiera, Él te está dando siempre a entender que tú tienes cómo escoger. Por eso mismo, si nosotros queremos venir en oración, en una conversación íntima con Él, hagámoslo. Yo los invito a que ustedes lo hagan. Y esta conversación es que va y viene. O sea, no nos quedamos nosotros sin una respuesta. Dios tiene la respuesta. Está en las Escrituras. Usted escudriñela, porque Dios se la va a dar. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un consejo sabio. Pero, ¿dónde está nuestra parte? ¿La vamos a obedecer? David, cuando iba a la guerra, dijo algo muy importante. Él dijo, vamos a buscar el consejo de Dios. Dios tiene un consejo para nosotros. Y nosotros somos los que tenemos, escogemos, si lo tomamos o lo dejamos. Pero créanme que el consejo de Dios siempre va a ser sabiduría y va a ser bienestar para usted. En esta conversación también hay una actitud. Esa actitud, la obediencia es nuestra decisión, pero la actitud es la de humildad. Ahora, necesitamos recordar que Él es el Creador. Él es dueño de todas las cosas, incluso de nosotros mismos. Porque como dice la Escritura también, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él nos creó. Entonces, este Creador maravilloso, dueño de todo, necesita una actitud de parte de nosotros. Esta actitud es la humildad. La humildad es algo que, si nosotros lo practicamos con nuestro Creador, créanme que las cosas nos van a ir muchísimo mejor. Quien muestra mucha humildad, y por eso yo le preguntaba a Dios en mis conversaciones con Él, en mi oración, ¿Por qué tú le dices a David que es un hombre conforme a tu corazón, si Él hizo tantas cosas que en realidad están muy mal, están muy incorrectas para tener una relación contigo? Y créanme que eso fue un debate que yo tenía con Él, porque cuando Él me mostró que David era un hombre conforme a su corazón, es manso y humilde. Cuando nosotros mostramos humildad, que cuando somos confrontados, que esa fue la humildad que David mostró, que cuando Él fue confrontado por el profeta y le dice, ese hombre eres tú, Él en vez de decirle, pero si yo soy el rey, yo soy el que puede hacer lo que quiera, para eso soy el rey de Israel, Él se humilló, asintió con su cabeza y se sintió avergonzado por lo que había hecho, porque se dio cuenta en ese momento lo que Él había hecho. El pecado nos enseguece, la maldad nos pone un velo en nuestro ser y en nuestro pensamiento, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero nuestro Creador tiene ese amor por el cual nos hizo, por el cual nos tiene y nos quiere llevar a su presencia, a que vivamos con Él eternamente. Pero esta vida es justamente, es un proceso de conocimiento, de trato, de saber quién nosotros somos en Él y quiénes nosotros somos para escoger. Y esta libertad que nos dio, por eso mismo, nosotros tenemos que llenarla también con otro ingrediente, que es nuestra acción, que es la gratitud. La gratitud, esta gratitud que tenemos que tener con este Creador maravilloso, que nos dio todo lo que tenemos, nos dio familia, donde podemos encontrarnos con nosotros mismos también en la familia. Allí nuestras decisiones han afectado a los que hemos estado haciendo crecer, nuestras buenas y malas decisiones, porque no podemos decir que todo es malo. Por supuesto que hemos aprendido a hacer cosas buenas, pero créanme que lo mejor que podemos hacer es tener esta relación con un Creador maravilloso, que nos ama, que por eso mismo mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, porque esa era la única manera que pudiéramos volver a tener una relación con Él, donde esto quedara pago y pudiéramos entender que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que nosotros tenemos un comienzo y un final. Y el final lo podemos decidir nosotros, porque tenemos esa libertad de parte de Él. Podemos, la decisión es muy simple, usted quiere ser Hijo de Dios o quiere ser simplemente una persona que pasó por esta tierra y que vivió y que tuvo todos los beneficios que Dios nos da, pero no pasó más allá. Dios tiene esa promesa, Dios tiene esa promesa de llevarnos a un mundo diferente, pero que es lo que Él en realidad quería desde el principio para nosotros. Nosotros necesitamos entender esa parte. Y solamente es una decisión, es una decisión de invitar a su Hijo, a Jesús, a vivir en nuestros corazones. Él tiene una cosa tan maravillosa que cuando uno empieza a entender esta relación, que es para mí uno de los beneficios más lindos y el bienestar en nuestro espíritu más grande que un ser humano puede tener, es poder vivir sabiendo que tu corazón es la morada del Hijo de Dios, del Espíritu de Dios, y que Él te considera desde ese entonces, desde que tú tomas la decisión, como su Hijo. Entonces, eso es todo, eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas que nos habla la Escritura, que nos habla Dios. Y esto es tan simple como comenzar con una oración. Es hablar con el Creador, es pedirle que Él nos reciba, pero Él solamente pide una condición. Que recibas a Jesucristo, su Hijo, como tu Señor y tu Salvador. Es algo muy simple, pero es reconocer que nosotros no estamos bien. Es reconocer que no estamos haciendo las cosas bien. Que necesitamos de su consejo, que necesitamos de su guianza, que necesitamos algo más, con una vida mucho mejor. Y eso es lo que Dios nos invita, a tener una vida mejor. Una vida con otros prismas, con otras formas de ver. Y la verdad que es un desafío y yo los invito. Creo que cada uno de nosotros tiene el derecho, por él mismo, por el Creador, de tratar esta vida. Y es una vida con propósito, es una vida con grandes bendiciones, es una vida con una relación maravillosa y magnífica, que es vivir sabiendo que tienes un Padre que te ama cada día y que tiene lo mejor y que hizo lo mejor para ti. Esta es la oración para mí, y no solamente para mí, sino que para muchos otros que creen como yo. Y creo que era importante este día compartirla con ustedes para que su ser se edifique y su ser crezca como lo que es mi deseo aquí en Bienestar Único. Bueno, los espero la próxima semana a esta misma hora con otro tema interesante, con otro invitado interesante. Pero no quiero dejar de despedirme hoy sin recordarles que tenemos algo que es para su bienestar en su cuerpo. Esto es Cayani y quiero que tengan la oportunidad de probarlo. Si quieren, visítenme en el www.bienestarúnico.cayani.net. Allí lo podrán ustedes revisar, buscar y, por supuesto, si lo desean, comprar. Esta es Claudia Muñoz en Bienestar Único, aquí a través de OVM Radio La Primera. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.